Y bueno, y hablando de Federal, nos vamos con Cris, Cristina, a Córdoba, a Córdoba, a escuchar. Y vamos y damos la vuelta a la página totalmente, porque nos vamos a la ciencia geológica, a la ultracritura. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a Virginia Barrazin por esta linda motivación y energía para hacer esta actividad. A la gente que la acompaña y la ayuda en una gran tarea que es todos los lunes. Y agradecer a los que están escuchándome, sin duda. Como ustedes ven en la pantalla, yo vengo del Centro de Microscopía Electrónica de la Universidad Nacional de Córdoba, que ya fue presentado anteriormente como centro y con sus potencialidades por su directora, la doctora Torre, en otra presentación. Por eso voy a ser muy breve en esta etapa, solamente quiero decir que el centro pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas, pero cuenta con personal, algunos de doble dependencia, UNC con ICED, otros solo UNC y otros solamente con ICED. Y bueno, como ven en el título de la charla, esta está destinada fundamentalmente al área biológica. Así que espero poderlos motivar con esto que ha sido mi experiencia de muchos años. El objetivo de esta charla es transmitirles mi experiencia con la técnica de inmunohorom y fundamentalmente contarles cómo ha servido para ir solucionando problemas de biología celular o descubrir facetas que por ahí no buscábamos. Bien, he considerado que podíamos empezar hablando un poquito sobre cómo surge esta técnica, por qué adquiere un boom en el estallet tan grande en la década del 70-80. Y esto obliga a presentar cuatro trabajos que considero fundamentales. Cristina, por primera vez enseñan cómo estabilizar un coloide de oro coloidal mediante la adición de una proteína que es un anticuadro, inmunoglobulinas. Cristina, no sé si me escuchas. ¿Sí me escuchas? Sí, 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 te escucho. Lo que te iba a pedir porque justo está saliendo un eco. El segundo trabajo es de Friends del año 73. Son dos trabajos que todavía se citan abundantemente. En los que él introduce una nueva forma de producir el coloide, más sencilla, con citrato de sodio, a diferencia de Forky Taylor, que lo hace con fósforo blanco. La diferencia también está en que el fósforo blanco permite obtener un oro pequeño, de unos 5 nanómetros, y la técnica de Friends, la de 15 nanómetros, muy homogénea. Luego, entra en juego este trío, Rod, Bendayán y Orchi. Y, sobre todo, muy importante en este trabajo, la introducción de la proteína, una proteína muy versátil que logra reemplazar un poco con un anticuerpo secundario específico, ya que puede unirse a un anticuerpo primario de conejo o de ratón y algunas otras especies con menor especificidad o potencia. O sea que van introduciendo facilitaciones para esta técnica. Y, por último, mencionaría el trabajo de Takuyasu, que en el año, el comienzo de la década del 80, pone énfasis en otro aspecto, de mejorar las inmunomarcaciones, en la preservación de los antígenos, por lo cual él promueve e introduce esa técnica para trabajar con, no se está viendo puntero, ¿verdad? Ahí está. Para trabajar con materiales congelados, no fijados, no incluidos en resinas, y obteniendo secciones en ultramicrotomía. Quiero compartirles que, sobre este tema en particular, la charla próxima va a estar a cargo de otro integrante del centro de microscopía, combinando con la técnica de CLEM, que es lo que ha reflotado mucho este procedimiento de Takuyasu, ya que, bueno, necesita de un equipamiento especial. Yo me voy a centrar ahora en los derivados o las aplicaciones que nosotros hicimos con las otras publicaciones. A partir del trabajo de Vendayán, se sucede en esa década una cantidad tremenda de publicaciones, sobre todo de este grupo, en este año de los que yo pude encontrar cinco publicaciones, y así fue una explosión enorme, con mejoramientos, mejorar, por ejemplo, las resinas más adecuadas, más hidrofílicas, técnicas de cuantificación, poner en punto marcaciones de otras moléculas que posibilitaban otro tipo de interacciones, más allá de las técnicas de inmunohoro, etc. Y, bueno, como prueba de este boom, en el año 96, el doctor Roth, uno de los que participaron en esta creación, en esta puesta a punto de la técnica, celebra los 25 años del oro, las bodas de plata del oro, donde destacan, sobre todo, que hoy en día se está usando para muchas técnicas, no solamente para una inmunomarcación. Bien, avanzando un poco en lo que es nuestra experiencia, bueno, me parece que es bueno que les cuente cómo empecé, empecé con esta técnica, fundamentalmente por el empuje del doctor Agustín Aoki, quien fuera el primer director y creador del Centro de Microscopia Electrónica. En momentos en que yo estaba trabajando en mi tesis doctoral sobre una, escribiendo la morfogénesis de un virus en células adecuadas, y que naturalmente generaba imágenes extracelulares e intracelulares dudosas o desconocidas que necesitaban una identificación de antígenos. Estaba previsto hacerlo con ferritina, unida a anticuerpos secundarios, pero la ferritina tiene el inconveniente de ser una partícula muy pequeña, no tan electrodensa como el oro coloidal, y que además se une al secundario en forma covalente, con lo cual hay pérdida de antigenicidad del cuerpo secundario. De manera que él de inmediato me alentó a poner en marcha la técnica de Vendayán, vamos a una mezcla, la preparación de Frens, la aplicación con la proteína, y este es un resultado de localización de partículas, vemos aquí partículas brotando, es decir, una imagen muy parecida a esta, la célula ya está infectada y está brotando, liberando a través de la membrana plasmática, y por ejemplo también permitió identificar vesículas vacías como esta, y mostrar que ya tenía incorporados los antígenos de la superficie, ya que este, igual que el COVID, es un virus que tiene espículas o antígenos de superficie. Con respecto a detectar antígenos intracelular, lo logramos, digamos, si vemos, esta es la estructura en origen y esta es la identificada por las partículas virales, se están auniendo a las nucleocápsides, pero quiero destacar que esto fue logrado prácticamente con una ruptura de las células, permeabilizando la membrana y luego congelando y descongelando, o sea, los reactivos llegaron, pero no es una técnica válida para detectar antígenos intracelulares, por lo cual ya les cuento cómo sigue este camino. Esta, de todas maneras, y esta técnica de preinclusión que les acabo de decir, ¿qué quiere decir de preinclusión? Quiere decir que las inmunomarcaciones se hacen sobre células, eso sí, tienen que estar células, fijadas levemente o no, puede ser también con células vivas. Les voy a mostrar algunos ejemplos más de su uso para detectar antígenos a nivel de la superficie. En nuestro centro, Silvina Gutiérrez, tecista doctoral en ese momento de la doctora Torres, logró identificar receptores estrogénicos alfa en la superficie de células lactotopas, detectar zonas donde hay más cantidad, más consideración de receptores y hasta trabajando con las células en vivo logró hacer un seguimiento de la internalización del receptor. De la misma forma, trabajamos en colaboración con el grupo del doctor Carlos Coronel de la Facultad de Ciencias Médicas, quien trabaja sobre la proteína Caltrin, una proteína que se produce en las vesículas seminales y se une al espermatozoide después de la eyaculación. Esta proteína tiene la capacidad de impedir la captación de calcio al espermatozoide. Con lo cual, lo que se piensa, lo que él pensaba en su hipótesis es que evita que los espermatozoides inician la exocitosis de su acrosoma a destiempo y antes de llegar al momento de presentarse con el ovocito durante el trayecto en el tracto genital femenino. Un poco este experimento que hicimos juntos fue para demostrar que con el tiempo de capacitación la partícula de calcín se mantiene adherida. Aquí ven un tiempo de capacitación de solamente una hora y la capacitación es lo que va adquiriendo el espermatozoide en el tracto genital femenino. Lo va preparando para fecundar y en ese medio calcín se une perfectamente a la hora y lo más interesante fue que a las cinco horas siguió continuo unido evitando en gran medida la entrada en exocitosis de la acrosoma y cuando esa exocitosis se provocó artificialmente por un ionófero de calcio allí se produce la pérdida de calcín resultados que le permitieron entre otros de su grupo concluir que esta proteína protege al espermatozoide durante su tránsito evitando una temprana exocitosis de la acrosoma. Bien, como les dije la técnica de preinclusión se limita exclusivamente a antígenos de supercarburos. Si queremos ver antígenos intracelulares tenemos que recurrir a las técnicas de postinclusión lo que requiere algún modo de inclusión. Bueno, en el centro de microcopía en mis comienzos se trabajaba inclusiva o muy abundantemente con las células artotropas de la hipótesis. Por eso esta foto muestra una célula de la artotropa activa con mucho retículo endoplasmico rugoso, gránulos polimórficos que ustedes ven varían en forma y en tamaño y abundantes gránulos. Fue con esta célula donde más trabajamos por un anticuerpo antifrolactina y con ya la incorporación de la primera resina desarrollada para fines de inmunocitoquímica con características más hidrofílicas que es el loguicril. loguicril 4M creo que faltó incorporar las siglas. ¿Cuál es la ventaja por qué se llama loguicril? Porque la polimerización se hace a menos 30 grados centígrados y con UV. Lo que significó que el doctor Aoki desarrolló en forma casera en un freezer adaptó una lámpara UV y ideó un sistema de polimerización se polimeriza en cápsulas de gelatina porque es un producto líquido. Y ustedes ven la potencia de la marcación lograda, los gránulos por supuesto esto es mucho más pálido y más diferente de la clásica procesamiento para microscopía electrónica porque aquí se ha omitido el ohmio. Entonces los gránulos que ven a 8 grados de partículas de oro son los gránulos maduros pero fíjense también que las cisternas del goji están delicadamente delineadas con partículas de oro coroida. ¿Se está escuchando bien? Sí, perfecto. Bueno, fíjense lo negativo corresponde a las mitocondrias. Bien, para que ustedes transmitirles un poco la experiencia de cómo disminuye la potencia de marcación la conservación de los antígenos si uno hiciera la marcación sobre secciones de tejidos incluidos como normalmente como corrientemente es decir con aldeído con osmio y con inclusiones en resinas de tipo epoxi para una microscopía electrónica convencional fíjense los gránulos solamente son los elementos que quedaron marcados está un poquito oscura pero creo que lo vean gránulos chicos gránulos grandes pero ninguna otra cisterna de goji conservó aún así esto es bastante exitoso porque la marcación se ve en los gránulos porque los gránulos secretarios concentran una gran cantidad de moléculas de tratarse de otro antígeno en menor cantidad es totalmente desaconsejado hacerlo en materiales fijados con aldeído y osmio e incluidos en resinas acrílicas es decir en resinas epoxi tenemos que sí o sí pasarnos a resinas especiales para este fin con el tiempo poco tiempo después surgió otro tipo de resina hidrofílica amigable también con las soluciones a cosas que se llama el R-Y las dos son vigentes al presente la diferencia es que esta no se polimeriza en frío se polimeriza a 10 grados menos que una galita que no es tan sensible como lo pero en general nos ha ido muy bien fíjense que aquí se ha mantenido el osmio bueno es un rujo que nos damos nosotros trabajando en células que conservan en sus bránulos una gran cantidad de antígenos ya no es muy poco lo que hay en Golgi pero si ustedes eliminan el osmio solamente hacen fijaciones de tipo glutaraleido y fórmol los resultados con esta resina son muy buenos no están tóxicas yo en mi experiencia me resultó tóxico el daquitril y los cortes se obtienen mejor mejor calidad hecha esta introducción quiero comentarles puntualmente algunos ejemplos de cosas que nos permitió resolver esta técnica combinada con la microscopía electrónica los voy a pasar por distintos tejidos seleccionando algunas cosas son resultados de experiencias mi tiempo de becaria postdoctoral trabajos en colaboración y posteriormente también de mi grupo de trabajo bien he tratado de clasificar o identificar cuál es la contribución lo que les voy a presentar ahora es la forma o los trabajos en los que a nosotros nos ayudó a identificar tipos o subtipos celulares sobre la base de buscar en términos generales alguna proteína propia de esas células sea citosólica secretoria si lo fuera o del citoesqueleto y vuelvo a la hipófisis vuelvo a la célula que les he venido mostrando y ahora les voy a comentar que esa célula que les he venido mostrando es la célula llamada también típica o activa ¿por qué? porque es la célula que predomina en la hembra que está más sometida o más exigida a secretar esta hormona como en el centro los estudios fundamentalmente estaban orientados a la hembra la lactancia la poslactancia el ciclo estrual por allí fue el subtipo que predominó cuando comenzamos a trabajar con machos con hipófisis de machos y inmunomarcaciones nos encontramos que esa célula no es la que predominaba o no se la veía tan tan típica tan activa y por el contrario empezamos a identificar lo que llamamos subtipos más quiescentes como en contraposición con los activos aquí por ejemplo es uno de los dos que logramos identificar este sería el típico como para comparar aquí le llamo uno al típico y dos y tres van a ser las atípicas o quiescentes y como ven no hay tanto desarrollo de retículo rugoso generalmente hay poco Golgi en este caso parece estar como en regresión y no está generando nuevas vesículas nuevos granulos secretorios aquí en otra imagen para que los vean granulos más pequeños con menos cantidad de marca y una segunda una segunda variedad dentro de los atípicos o quiescentes se caracterizó por tener siempre una especie de cor central que es el que se marca de manera entonces resumiendo tres subtipos un activo y dos menos frecuentes que es el o presente en glándulas no exigidas no con poca demanda de la hormona como la del macho o la hembra castración son aspectos que no habíamos visto sino para por la ayuda de la microscopía electrónica y la marcación y que nos mostraron que bueno no solamente los mecanismos de reducción de la hormona van a ser proliferar menos liberar menos hormonas producir menos acumular ganos en el interior no esta es otra fase que nos mostraba que es activar o promover subtipos más tranquilos menos productores otro aspecto que pudimos ver algo muy estudiado en el centro es la regresión después de la lactancia ¿por qué regresión? porque la lactancia la glándula aumenta de tamaño evidentemente prolifera en las células lactotropas pero se había visto que en la poslactancia la glándula recupera bastante su tamaño normal se demostró que ese proceso transcurría con la aparición de estas células de alta electrodensidad tanto en el núcleo como en el citoplasma con dilatación de su goldi retículo endoplasmico ya muy desorganizado mitocondria desrumpida una muerte que el grupo la doctora Torres luego caracterizó definió como paraptosis pero antes de esa definición lo que nosotros necesitamos para hablar de un proceso de regresión de células lactotropas fue marcarlas y poder decir que realmente eran lactotropas las que estaban siendo protagonistas del proceso de regresión entonces en este caso la manifestación permitió identificar las células que estaban regresionando y hablando de regresión aprovecho también a comentarles bueno acá de nuevo el genotipo de muerte de paraptosis las apoptosis que muy casualmente se encontraron junto con las paraptosis esto es una apoptosis las apoptosis nos resultaron en nuestra experiencia muy escasas no es el tipo de muerte celular que vimos predominantemente si fue identificado y si apareció cuando hicimos cultivos celulares de glándulas hipofisiales aquí ustedes ven una típica apoptosis y con gránulos muy muy ya fusionados entre sí pero manteniendo la identificación como célula lactotropa incluso aquí dentro de esta vacuola fagocítica algo de marca posiblemente por presencia de gránulos en degradación otra aplicación en la glándula hipófisis de los complejos coloidales y que vale la pena que ustedes tengan en cuenta esto que les comenté al comienzo la posibilidad de tenerlos en dos tamaños distintos posibilita cosas como esta en el trabajo de la doctora Pasoli te existe el doctor Agustina Occhi que trató de mostrar la ocurrencia de células que tuvieran de prolactina que tuvieran más de una hormona en sus gránulos es decir que hubiera una provisión de células lactotropas provenientes de otro tipo celular concretamente de las hormonas de crecimiento en este caso estas células estos gránulos tienen colocalización justamente de prolactina y de hormona de crecimiento sin embargo también sirvió para mostrar que son muy poco frecuentes en la condición experimental evaluada si son más frecuentes en tumores en donde es otro recurso para aumentar la producción de una determinada hormona que una célula DGH comience a producir prolactina también esos dos tamaños han permitido por ejemplo identificar dos tipos celulares a la vez en cultivo de células el oro pequeño se une a un secundario contra el primario que identifica la prolactina y el oro grande se usa para identificar un primario usado para identificar la hormona de crecimiento bien dejando estas problemáticas muy propias de la hipótesis que consideramos que están muy asociados a identificar ferotipos celulares tipos celulares con sus variantes los ferotipos también cambian no solo en situaciones como las que expliqué que son podríamos decir de tipo homeostáticas la lactancia y su involución su regresión diferencias macho hembra aquí los voy a llevar a una situación ya de patológica de injuria y los felotipos los vamos a ver fundamentalmente a nivel de las células estromales con mi grupo de trabajo comenzamos este modelo de prostatitis aguda bacteriana o sea la llevo a la glándula prostática ahora una glándula secreción exógena como ven es aguda ven la cantidad de neutrófilos que recluten 24 horas y como aumenta hacia las 72 horas y lo que llamó la atención como pueden ver ustedes los asinos se los ven mucho más contorneados más contraídos y haciendo una marcación con actina la capa de células musculares periacinar parece engrosada sin embargo a las 72 horas pasa algo totalmente opuesto los asinos se ven muy distendidos y al juzgar por la marca de actina la capa muscular ya parece estar disgregada disrumpida sufrida podríamos decir las posibilidades que manejamos es que estas células musculares podrían estar diferenciándose a miofibroblastos o bien simplemente podrían estar sufriendo y muriendo la microscopía electrónica nos dio nos acercó a la realidad de lo que estaba pasando si comparamos un control tiene células musculares lisas periacinares acá condensa el epitelio esta es la capa periacinar que como ven tiene predominantemente citoesqueleto de actina propio de una célula muscular lisa este es un fibrolasto sin embargo después de 24 horas de tratamiento con de la prostatitis no esto es más tiempo 24 aquí no apareció a las 48 72 horas el aspecto de la célula muscular había cambiado en qué sentido se nota que es muscular por lo longitudinal o alargado de su núcleo la forma asintar digamos así pero la cantidad de fibras citoesqueléticas de actina parecían bastante reducidas como desplazadas a la periferia porque el centro sobre todo alrededor de núcleos se llenó de organelas de tipo retículo endoplasmico rugoso o mitocondrias lo que nos llegó a pensar que la célula estaba convirtiéndose en una célula de tipo secretoria apoyada incluso por la presencia de matriz extracelular y que lo que estaba pasando cada vez más orientados a pensar que era una de diferenciación muscular a neofirolato la elorocoloida nos mostró imágenes en los que la cantidad de actina es significativamente menor que en un control sobre todo en todo este espacio perinuclear donde predominan las organelas la verificación de este proceso de célula muscular lisa amiofirolato terminó siendo verificado por otro tesista in vitro con cultivos de células musculares lisas prostáticas y ustedes pueden ver la progresión desde células controles células con 48 horas de tratamiento ya no con la bacteria como en el modelo en vivo sino con LPS y después de 72 horas bastante más reducida la cantidad de prolactina sin embargo para ponerle el sello de miofibroblasto nos hacía falta una marcación con bimentina es decir mostrar que actina aumentaba disminuía dando lugar al aumento de bimentina que es un marcador de fibroblasto más miofibroblasto que es lo que demuestra esta secuencia de fotos la pérdida de actina y la ganancia de bimentina con lo cual entre la electrónica y la inmunomicroscopía pudimos definir que se trataba de un miofibroblasto como dijimos que también a nivel epitelial hubo afectación la electrónica nos permitió demostrar un proceso de apoptosis bastante marcado en este caso no fue necesario identificar que eran células epiteliales porque este retículo prácticamente así lo indicaba este es un macrófago facilitando cuerpos apoptosos bien avanzamos avanzamos estos fenotipos que vimos en células prostáticas ahora pasamos a fenotipos nos vamos al pulmón nos vamos a los bronquiolos y vamos a hablar de cambios fenotípicos de una célula muy particular del bronquiolo son células secretorias bronquiolares llamadas células claves les explico a continuación por qué el interés de nuestro grupo de esta célula esta célula tiene este aspecto a nivel óptico se las nota perfectamente alternando con células ciliadas una célula que tiene esta protrusión hacia la luz de allí su forma y que tiene en la célula de ratón donde trabaja un modelo de asma estas imágenes electrodensas que debían corresponder a mitocondrias o a a gránulos los gránulos perdón olvidé decirles es una célula clave en la homostasia tisular por eso el sentido de seguirla en los distintos procesos patológicos es una célula que secreta antiinflamatorios como la proteína secretaria de célula de clara célula CLAP CSSP surfactante D que además es partenicida SLPI que es un antiinflamatorio inhibidor de inhibidor de proteasas provenientes de leucocitos además es detoxificante y es célula madre capaz de reponer todas las células del epitelio pulmonar bien esta es la CLAP cell su personalidad pero necesitamos poder identificar antes de aplicarle modelos que pudieran cambiar este fenotipo identificar cuáles eran las mitocondrias y cuáles eran los gránulos secretorios o de esta cantidad de imágenes cuál era cuál entonces la técnica de inmunohoro nos evidenció primero que las partículas elementos más grandes las mitocondrias estaban aparentemente mitocondrias estaban negativas el problema es que esta célula no presenta claras crestas mitocondriales por lo cual no había forma por análisis morfológico lo que ven marcado con oro intensamente marcado son algunos gránulos secretorios que son escasos en condiciones control pero mucha marca en el retículo disperso libre por todo el sidoplasma este fenotipo lo vamos a ver alterado al aplicar un modelo experimental de asma ah perdón la mitocondria también pudo ser identificada mediante un anticuerpo contra un citocromo muy abundante por tratarse de células detoxificantes con lo cual podíamos identificar bien quién era qué bueno si yo les muestro estas dos imágenes posiblemente pensarían que provienen de distintos tejidos pero esta célula evolucionó a esto en 10 días de inflamación alérgica o sea se instala se pone en marcha en modelo de asma y pasados 10 días de desafío este es el aspecto por lo tanto si así es dispensable reconocer nuevamente qué fenotipo teníamos ya que la apariencia era secretoria no parecían mitocondrias y lo que encontramos es que realmente estos son granos los secretorios que habían aumentado significativamente la cantidad de la proteína principal de esta célula la proteína secretoria de las células CLAP recuerden que era antiinflamatoria por lo cual estaba lógico que aumentara tal vez no en esta proporción y tampoco era esperable que colocalizara musina porque buscamos musina por el aspecto el aspecto nos llevaba a pensar que el cambio fenotípico era muy marcado y ya empezamos a hablar de transdiferenciación mucosa de esta célula de CLAP en respuesta a esta inflamación pero déjenme que les muestre que entre 10 días y 3 días de inflamación se produce todavía un cambio mayor como un acentuarse el proceso tras lo cual se manifiesta claramente como una célula de tipo secretora de mucus predominando estos gránulos que luego identificamos como gránulos conteniendo el mucus mucho retículo rugoso porque está abocada a la síntesis exclusivamente y mitocondrias mucho más escasas de lo que tiene el fenotipo normal se preguntarán la proteína antiinflamatoria protectiva bueno evidentemente esta proteína disminuyó porque no tiene cabida dentro de estos monstruosos gránulos de mucina queda restringida solamente solamente al pequeño retículo que circunda la parte superior de esta célula con algunos gránulos por Westenblot se confirmó la gran reducción entonces esta transdiferenciación no aclaré que el modelo se diseñó en ratones propensos a desarrollar asma como son los BCL2 los VALSES perdón bueno de alguna manera explica que esta célula tan activa en la homeostasis no pudiera evitar convertirse en una célula secretora de mucus que anulaba completamente sus mecanismos defensivos un detalle técnico bueno nosotros usamos mucho para cuantificar las células CLAP-CELL esta técnica de oro-plata o sea con el mismo reactivo de oro intensificando con plata de alguna forma así para visualizarlo a microscopía óptica es un recurso que ofrece también este complejo bien ya más hacia el final no sé en qué hora estoy pero creo que estoy en términos les traigo un ejemplo ya no de cambios de fenotipos como hemos venido hablando este tiempo sino dos objetivos en los que lo que buscamos fue localizar una determinada proteína en un tejido para saber dónde está confirmar qué célula lo tenía lo expresaba dónde estaba el ejemplo que les traigo es el resultado de un trabajo en colaboración con el doctor Carlos Landas él trabajaba en ese momento en la facultad de ciencias químicas luego pasó al CEPROCOR en la ciudad de Córdoba él trabajaba con retina y su grupo habían purificado galectina 1 en la retina y caracterizado bioquímicamente ellos son biólogos químico-biólogos bueno esta galectina como algunos recordarán la hizo muy famosa el doctor Gabriel Rabinovich es una proteína con una actividad inmunomoduladora muy importante particularmente bueno Rabinovich lo mostró en el tejido en las células inmunes pero también está en los tejidos inmunoprivilegiados se lo ha descrito y siendo el ojo un órgano inmunoprivilegiado este hallazgo este estudio era importante pero el objetivo lo que él nos pidió el trabajo en colaboración que esto porque él necesitaba saber en qué célula estaba localizada supuestamente en tiempos en que no había tanto desarrollo de la inmunofluorescencia y necesito explicarles para que se comprenda más perdón la complejidad de la retina tal vez algunos lo conocen con varias capas y varias variantes de células neuronales y de células de la glía de las células neuronales están señaladas en roja tenemos hacia la cara más interna la capa de células galvionares luego la capa nuclear interna que tiene tres tipos distintos de neuronas las horizontales las polares y las amacrinas y la nuclear externa que corresponde a los núcleos de los fotorreceptores entre medio fibras flexiformes que son fibras y esta por qué está tan importante es la célula glial la célula de Müller más extendida en la retina hay otras pero son las clásicas trocitos pero esta célula se extiende como ustedes ven de una punta de la llamada membrana limitante interna a la externa de la retina bueno cuando hicimos inmunomarcación lo primero que hicimos en ese momento es usar la técnica de oroplata no estaba tan a mano trabajar con otras con técnicas de peroxidasa a nivel óptico yo le tenía mucha fe al oro coloidal y la multiplicación con plata para ayudarles a interpretar lo que encontramos como más significativo las marcas a nivel de las capas nucleares nuclear interna nuclear interna y gan leonard sin dar mucho indicio de si estaba una marca citoplasmática pura o no aunque parecía citoplasmática mayormente bueno esta es la imagen corriente de una retina donde están con otra tensión ven la nuclear de los fotorreceptores la nuclear interna y la gangliona vamos a ver que se vio el microscopio electrónico la primera imagen que les muestro ya nos orientó a que la marca correspondía a la célula de Müller porque por su alta electrodensidad no correspondía con las células nerviosas y porque por ejemplo en este extremo el extremo interno la cara interna hacia la formación del nervio óptico lo que se llama los expertos llaman membrana limitante interna está se sabe que está formada por los pies se llaman Müller Cell Fit estos pies son de la célula de Müller y están intensamente marcadas no así los axones que está rodeando corresponde a esta imagen más o menos pensamos que corresponde a esa y luego subiendo desde lo interno hacia lo externo estas porciones también van rodeando a las células ganglionares la primera capa de células luego a nivel de la capa celular interna y externa donde se viola mayor intensidad de marca particularmente en la interna vimos que se debía a que allí están los núcleos de las células de Müller núcleos y citoplasmas ambos marcados por supuesto la electrodecidad por ahí dificulta ver las partículas de oro pero la marca estuvo prácticamente restringida a la célula de Müller y todas sus proyecciones es es frecuente que galactina esté tanto en núcleo como en citoplasma por lo tanto no nos sorprendió que eso estuviera pasando y en esta imagen son proyecciones ya subiendo por la capa nuclear externa las proyecciones van permanentemente brazando y acompañando como se veía en el esquema a las células nerviosas porque son células muy importantes en el mantenimiento de los gastasis de la célula nerviosa algo parecido a lo que hace la célula Sertoli en el testículo y para terminar con la retina en la última capa lo que se llama la membrana limitante externa donde están las llamadas velocidades apicales de la célula de Müller notablemente intensa marca en esta región ya rodeando a los fotorreceptores con esto lo que concluimos fue que la marca está asociada exclusivamente a una célula glial a la célula de Müller y a lo largo de toda la retina bien y si no los he cansado demasiado hasta aquí quiero finalizar con con otro ejemplo de localización de una proteína bueno esto tiene un poquito de historia porque como ven fue del año 86 terminando mi tesis doctoral este trabajo me dio la oportunidad de viajar a Alemania a usar el complejo teórico loidal en ese momento en Alemania el doctor Forsson estaba liderando un grupo que competía con el doctor con el argentino de Boll en la descubrimiento y caracterización del péptido natriolético atrial ustedes saben que el péptido natriolético es el resultado de un descubrimiento de microscopía electrónica por la observación de estos gránulos que al principio fueron de muy difícil comprensión a qué se debía su naturaleza están solamente en el atrio los ventrículos son totalmente negativos este grupo ya había igual que en el caso de galactina ya había purificado la sustancia había comprobado su efecto lo que faltaba era terminar de poder decir que esa sustancia con ese efecto con esa actividad biológica era la que estas células cardíacas eran capaces de producir y poder ponerle a esta célula el rótulo de miocardiosito y de célula mioendócrita acá estos tejidos cardíacos fueron incluidos en el epón y estaban osmicados de nuevo la maravilla de tener paquetes hiper concentrados en el antígeno por eso tenemos la conservación de un complejo de Golgi tan espectacular las mitocondrias los sarcómeros y los gránulos entremedios poniéndole el rótulo a la localización del pepteo natriético atrial en estos gránulos y el rótulo a una célula mioendócrita bueno pensé que podía quisiera estimularlos a que utilicen estas técnicas no conozco mucho si alguien está interesado pero quería darles pequeños tips para quien empiece como primera medida ya lo he dicho evitar la afirmación con osmio reducir el glúteral de hidro lo más posible sin comprometer demasiado la ultraestructura porque es fundamental la morfología no se pierda del todo siempre es recomendable comparar con una microscopía convencional para saber dónde estamos incluir en una resina hidrofílica determinar la concentración mínima necesaria de anticuerpo de manera de reducir también al máximo la inespecificidad un tema clave en esto para que una marca sea confiable hay que hacer controles y reducir la inespecificidad bueno para reducir la inespecificidad no solo se reduce el anticuerpo sino que se hacen bloqueos antes del anticuerpo primario eso es fundamental porque toda sección va a tener receptores inespecíficos de la porción FC del anticuerpo entonces esos receptores inespecíficos hay que de alguna manera bloquearlos antes de empezar y bueno algo fundamental no entusiasmarse con una marca que no hayamos podido demostrar como específica o sea siempre dudan de la especificidad de nuestra marca desafiarla para ello hacer buenos controles negativos los más corrientes los más alcances de la mano siempre va a ser una gama inmune pre inmune si es un suero total suero total pre inmune o si no se pueden comprar las gamas pre inmune y muchas publicaciones suelen pedir el control negativo absorbiendo el anticuerpo específico con el antígeno y luego marcar verificar la remoción de la marca pero bueno no siempre se pueden hacer no siempre se dispone del antígeno en forma específica bueno para despedirme creo que quiero darle las gracias al microscopio que nos acompañó hasta el año 2005 un simel en mi colp 101 creo que las mejores fotos fueron tomadas en ese microscopio con placas negativas en vacío una calidad espectacular pero microscopio dijo basta no pudo seguir funcionando y tuvimos la fortuna en el año 2005 por un subsidio comprar este microscopio que es el que funciona actualmente bueno nada más y darles muchas gracias a ustedes desde Córdoba por la atención me prestaba gracias a todos muchísimas gracias Cristina súper interesante y bueno también toda una vida dedicada a la microscopía ¿no? 40 años la que me ha hecho un repaso por tu carrera al repasar eso y bueno para los que no saben Cristina y el doctor OXU estuvo muy conectado con el centro de microscopio electrónico porque como se creen hoy en el centro él fue uno de los asesores o en el comité y a Cristina le ofrecieron venirse ¿no? me has contado eso ¿sí sabías eso? sí me has contado en Bariloche así que bueno una pena que no me he quedado pero seguramente si hubieras venido sí es muy importante para nosotros la verdad que por razones familiares no no lo tomamos y bueno luego pasó por distintas propuestas de otras personas y bueno parece que el destino era para vos Virginia que le ha dado un impulso muy grande así que no es mal que por bien no venga ese refrán muchas gracias bueno yo te quería preguntar porque vos has mostrado todo en eucariotas en cédulas eucariotas en general ¿se habían probado algo con bacterias? sí tengo una colaboración con alguien Alberto Rosa de la Facultad de Ciencias Químicas no eran bacterias pero eran eran hongos ya no me acuerdo que eran exactamente pero sí él identificaba un tipo de filamento intermedio dentro de estos hongos sí se hizo por método convencional incluyéndolos en general es posible bacterias incluirlas en esto sí da un poco más de trabajo pero sí bueno ¿hay preguntas Hernán? sí sí hay algunas preguntas y muchas felicitaciones también la presentación por si alguien quiera luego comunicarse lo que podamos guiar a quien quiera iniciarse en esa técnica buenísimo perfecto bueno dice Walter pregunta si la célula de homostasis celular son sinsistiales o la imagen mostrada solo una célula sí esa es la de Walter no sé si la respondiste porque la envió antes ¿a cuál célula? ¿las células bronquiales se refería? ¿las bronquiales? no son células individuales no entiendo mucho sí sí a esa me refería ah sí son células individuales ah bien gracias bueno Ximena Verguez buenísimo Silvina Laza muchas gracias por tu generosidad Cristina muy buena charla dice Walter también Julia Janes felicitaciones Cristina muy interesante la presentación Carolina Lengruber muy buena la presentación Cristi muy clara felicitaciones Roxana muchas gracias excelente trabajo y exposición muy clara muchas felicitaciones también de Andrea Cristofolini de Patricia Sarmiento manda muchos saludos Carolina Octavo también Alicia muy buena la presentación Cristi excelente las fotografías que mostraste Alfonsina pregunta también hola Cristina quisiera hablar más sobre el fenómeno de paraptosis por favor en qué se diferencia de la apoptosis bueno la apoptosis fundamentalmente en este momento diría que la apoptosis es un mecanismo autoprogramado que responde a una programación interna de la célula detecta ciertos cambios por ejemplo que deja de haber nutriente o deja de haber necesidad demanda en esa célula y pone en marcha un mecanismo de muerte programado ya conocido como va a ser y que no genera inflamación por ejemplo la próstata cuando se describe por primera vez la apoptosis se dispara cuando se hace castración al quitar los los andrógenos pierde el trofismo el epitelio entra en involución y la muerte es por ese mecanismo sin embargo bueno hay otros mecanismos nuestra experiencia no es el mecanismo que predomina posiblemente tenga que ver no sé en este momento se me ocurre la apoptosis siempre es removida por macrófagos en hipófisis que también está como inmunoprotegido posiblemente no hemos visto nunca macrófagos hay una célula que acompaña parecida a la célula de Mühle que es la célula polícula estrellada que también hace como de barrendera y como de le va a quitar de basura o restos ¿no? bueno esa célula es fagocitada por lo que nosotros describimos por esas células de Sertoli por esas células estrelladas posiblemente no están dados los mecanismos para que una célula apoptótica en la hipófisis sea removida por macrófagos como es lo tradicional no sé con seguridad responder si ese es el mecanismo la doctora Torres podría explicar más que yo el mecanismo de señalización que ella demostró al dispararse estas células pero no hay mucho más para decir de por qué se da una u otra hay como tejidos en donde más espontáneamente ocurre la muerte por apoptosis señales que se detectan seguramente bien muchas gracias Cristina acá tengo otra pregunta más de Francisco Barrantes más que pregunte es un comentario dice teniendo en cuenta el conocimiento que tienen sobre la histología del tracto respiratorio sería interesante que establecieran colaboraciones con gente que tiene muestras de enfermo de COVID-19 en los que las células ciliadas tienen alta proporción de preceptores HAC2 del virus SARS-CoV-2 y la proteasa TMPRS-2 y cuya expresión es sensible al interferón Sí interesante tener en cuenta nosotros estamos muy en contacto con justamente el ámbito de de las enfermedades respiratorias con una neumonóloga que hace investigación clínica hasta ahora nuestra atención ha sido más hacia el EPOC hacia la célula protagonista en EPOC pero también está en COVID en neutrófilo Supongo que él se refiere más al tejido pulmonar como blanco de estudios Bueno hay que buscar las colaboraciones Gracias Doctor Barron Bien bien bueno no hay otras preguntas Sí no hay otras preguntas bueno solo comentarios y felicitaciones muchas gracias Cristina por la presentación Bueno 60 personas más o menos 60 personas escuchando y participando de las dos charlas así que muy buena formada hoy Bueno Les agradecemos a las dos nuevamente a todos los que están participando y bueno nos encontramos la semana que viene en el mismo horario lunes con dos nuevas charlas así que para tener una encuesta cuando salga por favor contéstenla porque es un sitio de información estamos probando el sistema así que bueno nos encontramos el lunes que viene y muchas gracias a todos Saludos muchas gracias chau chau nos vemos bueno ¡Gracias!